Y en la Universidad de la Amazonía se hizo el lanzamiento del programa Alianzas para la Reconciliación, el cual es dirigido por autoridades del orden internacional y que busca trabajar de la mano con las víctimas del conflicto armado. En el auditorio Ángel Cuniverti, en la Universidad de la Amazonía, se hizo el lanzamiento del programa Estrategias para la Reconciliación, un programa con organizaciones internacionales que busca trabajar de la mano con las víctimas, especialmente en el departamento de Alcaqueta y otras regiones del país. El programa se llama PAR, es Programa de Alianzas para la Reconciliación. USAID está trabajando con ActiVoca para promover la reconciliación en 20 municipios. Empezamos con este lanzamiento en influencia porque Caquetá es uno de los departamentos más afectados por el conflicto y yo siento que puede ser un modelo para todo el país y hasta para el mundo. Durante el lanzamiento del programa de Reconciliación también participaron en una obra de teatro, un grupo de artistas dirigidos por la reconocida actriz Alejandra Borrero, quien no pudo viajar al departamento de Alcaqueta pero dejó esta gran presentación. Desde antes de sufrir esta situación de la amputación me desempeñé siempre en el área de enfermería de combate y rescate. Esto despertó en mí ese factor humano, ese factor de la vida priorizándola por encima del uniforme, del brazalete, de cualquier tipo de vínculo que se tuviera con otro tipo de grupos, haciendo pues digamos valiosa la esencia que tiene la vida. Y después de que sufro la amputación, inicio mi proceso de rehabilitación, inicio con otros proyectos de trabajo y en el camino me encuentro a esta maravillosa mujer que es la directora de este proyecto que se llama Alejandra Borrero. Esta mujer pues nos cuenta a todos los miembros del equipo de Victus como el pensamiento que tenía y es mediante esa idea que decidimos todos empezar a sembrar semillas de cambio para que otras personas no sufran lo que no solamente me pasó a mí, sino lo que le ha pasado a todos y cada uno de los miembros del equipo. El programa viene acompañado con millonarios recursos del orden internacional que busca beneficiar a las víctimas del conflicto armado en diferentes regiones del país para apoyar diferentes actividades educativas, culturales y proyectos productivos. El programa digamos está orientado a beneficiar a diferentes sectores, no solo exclusivamente víctimas o personas por ejemplo en proceso de reintegración. Estamos buscando vincular a diferentes sectores para que a través de esos sectores se puedan movilizar y concientizar a la sociedad alrededor de iniciativas locales de reconciliación. Entonces obviamente iniciativas de víctimas que tengan que ver con memoria o incluso emprendimientos productivos o culturales pues son bienvenidas a presentar sus propuestas, a trabajarlas de manera articulada con las autoridades locales, de las convocatorias que van a sacar, que estén pendientes de nuestra página de internet donde vamos a estar publicando las convocatorias para a través de ese mecanismo meter sus iniciativas y empezar a trabajar en los territorios. Depende de las necesidades de las comunidades, nosotros vamos a trabajar articuladamente con el sector privado, el sector público, basado en las necesidades de las comunidades, digamos obviamente tratándole de dar un valor agregado. Pueden ser emprendimientos productivos, pueden ser emprendimientos culturales, pueden ser proyectos deportivos, de pedagogía, de movilización ciudadana, es decir, hay un abanico muy amplio en el que nosotros esperamos poder aportar para construir procesos de reconciliación local. En el lanzamiento de la campaña participaron más de 100 personas, entre artistas y representantes de las organizaciones internacionales quienes trabajarán de las manos con las víctimas en el departamento del Caquetá. De público asistieron más de 300 personas al auditorio Ángel Cuniverti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!